¡Vamos, Josué! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Manuel! ¡Tienes marca! ¡Vamos, Josué! ¡Vete más adelante! ¡Le estoy dando chance a ellos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién fue? El... El José ¿Quién me llevó a tener? ¿Está abre de eso o qué? ¿Eh? ¿Está abre? ¡Sí! ¡Ares sin tele! ¡Vamos! ¡Alonso! ¡Eh! ¡Anda, echazo! ¡Viva todo el espacio! ¡No, no, no, no! ¿Por dónde te pusiste? ¿Por qué no traigo trabajo? ¿Leguco se lo ponga arriba de esa? ¿No traigo eso? ¡No, no, no! Mira, yo tengo casita, ¿quieres? ¡Yo tengo casita ahí! ¡Yo tengo casita ahí! ¡Yo tengo casita ahí! ¡Vamos, Josué! ¡Yo tengo casita! ¡Yo tengo casita! ¡Ajaja! ¡De espalda! ¡Eso es, Pablo! ¡Eso es, Pablo! ¡Es valiente! ¡Es valiente! Necesitaban el gol para darse valor. Sí. Yo creo que sí. ¡Ya le están metiendo! ¡Ya le están metiendo! ¡Pontra, Pablo! ¡Ajaja! ¡Ponte la silla! ¡Eh, las camisas! ¿Qué es eso, Mourinho? ¡Ahora asustanla! ¡Eso es, Pablo Bryant! ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Casi! Agarra el medio, Pablo, Jerez! ¡Venga, párate! ¡Jorge! ¡Aca la banda! ¿No lo puede pasar portero? No, porque si lo agarra portero va a ser penado Porque es malo, a menos que la agarre y rebote. ¡Jol! Puedes moverme a la quita, va. Jol! Expulsa, lo dice. ¿Dónde estamos aquí? Tío, no lo hagas. Jol, ¡salté! 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 Estaba de esto, mira. ¡Vean! ¡Cuándo va a marcar fuera del lugar! ¡Alla! ¡Salió de atrás! ¡Salió de atrás! ¡Salió! 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 muévase carajo muévase hay unos guíos hicieron un cambio y yo ya palo ya ya Carlos, alexa la cara alza la cara tranquilo caro eso es no puede ser no puede ser ¡síh! No le brinque no le brinque entre yo te entreguen mucho tranquilo pero que no te entreguen rápido Manuel, 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 no más te vas como los, hey, Manuel, escucha pues. Pablo, Pablo, Talonzo, Talonzo, Pablo, abrete Juan, abrete Juan, ahora vas a donde mismo. Esa mano, árbitro. ¡Muevate Luis! ¡Mirai! ¡Muevate Luis! ¡Mirai! 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 Jorge Jorge no la jodes ahí Jorge a siempre si yo mato a los Jaret ¡Gracias! 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 ¡Tirale y quitate veee! Este sería el nombre de los 4 hermanos de la verdadera madre los patrocinadores tú la traes wey no a ti mi mamá me empate la caga la de abajo la de abajo mira que tienes de abajo la de abajo la de abajo la de abajo la de abajo en otro acá ya estoy aquí wey tienes que te aplastas wey aaaa No, 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 no.